La última vez que me dejaron sola Estas fueron las primeras palabras de Miguel Bernardeo sobre Aitana y Sebastián Yatra. Y es que parecían una de las parejas más consolidadas del panorama artístico español, pero nada más lejos de la realidad. El romarse entre Aitana Ocaña y Miguel terminó allá por el mes de diciembre. Las causas señalaron a que el rodaje de la última serie protagonizada por la ex concursante de Operación Triunfo desencadenaron numerosos problemas en la vida profesional de cada uno. Mientras que Aitana ha rehecho su vida sentimental con su compañero de trabajo, Sebastián Yatra, no se le conoce pareja conocida al hijo de Ana Duato. De hecho, tras la separación ha dado un giro radical a su vida íntima y ha pasado a mantenerse en un plano mucho más privado, dedicándose solo a su vida laboral. Ajeno a los medios de comunicación, la presentación del libro sobre surf de su amigo Aritz Aranburu fue una ocasión de oro para captar sus impresiones sobre la nueva vida de Aitana. Por ello, los micrófonos de Europa Press acudieron en busca de unas palabras que eran muy esperadas. Y es que sin querer hacer muchas declaraciones, el intérprete de ficción como Elite admitió estar en una gran etapa. ¿Estoy bien? Muchas gracias. No me sigáis por favor. Súper bien. Todo súper bien. Admitía antes de que le lanzaran la pregunta esperada. ¿Te alegras por Aitana? Le cuestionaron. Muchísimo respondió. Tampoco ha querido confesar en su breve conversación con los periodistas si tiene una nueva ilusión. Perdonad, pero yo no hablo. No hablo nunca de estas cosas. Y es que bueno, probablemente no la ha olvidado. O como él dice, está muy bien y todo lo ha superado. ¿Pero ustedes qué opinan? Si este video te gustó, recuerda compartir y dale like. Esto es FCO Noticias.